La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos encontramos acá en la comunidad de La Sábila. Acabamos de tener una participación del Circo de Lara. Donde hubo un intercambio de sonrisas. Donde los muchachos estuvieron haciendo revolución acá con el circo. Y trayendo mucha alegría a esta comunidad tan hermosa. Ahora vamos a escuchar unas palabras del productor y organizador de este evento. Que es Totin. Y bueno, vamos a ver cuál es tu experiencia acá con la comunidad. Bueno, dentro de la experiencia aquí dentro de la comunidad. Ya está la quinta vez que venimos. Hemos estado por la parte del ambulatorio. Hemos estado en el liceo, en la cancha, en un poco de sitio. Y ahorita enlazando aquí con esta parte de la comunidad. Que es el sector C, ¿no? El sector C. Y bueno, como le dicen, la 4. Y bueno, aquí enlazando esto. Tratando de que las cosas mejoren cada vez más. Yo hago cultura a la gente para las comunidades. Para el barrio, para el campo. Para todos lados. Porque, concha, les mire. Yo creo que es muy importante. O sea, y sobre todo con las cuestiones de violencia que vivimos en las comunidades. Y todo eso. Sobre todo en comunidades así como las que estamos. Y bueno, tratando de trabajar en eso. Enmarcando en el movimiento por la paz y la vida. Y dándole duro al circo, pana. Porque yo creo que eso es una de las salidas que tenemos. Porque es la mejor sonrisa que le podemos sacar a todo el mundo por ahí. Y es una experiencia muy bonita, de verdad. Bueno, he encantado de estar acá. En esta comunidad de La Sábila. En mi estado. Y bueno, siempre apoyando a este tipo de eventos. En comunidades que son las más especiales para nosotros como artistas. Ya que cada familia nos abre sus puertas. Y nos trata de manera especial y humilde. Y bueno, tratando de cambiar un poco la vida o los sueños de todos los niños. De los cuales cada uno de nosotros aportamos nuestro grano de arena. Para hacer nuestros espectáculos en estos espacios no convencionales. Y bueno, agradecidos por la invitación nuevamente por estar por acá. ¡Aullando al público! ¡Vamos a ver qué tal te pareció la intervención que se dio acá en la comunidad. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal los niños? ¿Qué te transmitieron? Y bueno, ¿cuál es lo que te llevas de acá? Bueno, primero que nada, muchas gracias a la gente que me invitó para acá. A Totin, a todo este grupo de chicos que están haciendo movidas culturales aquí en Marquisimeto. Ya varias veces he venido a apoyarlos desde Caracas. Y bueno, mi espectáculo rescatando los juegos tradicionales. Y llevándolo y cambiando bastante todo lo que es violencia. Poniendo un poco más de cultura. Algo más de los saberes para todos los niños que tenemos aquí. En la comunidad de la Sábil, en Marquisimeto. Y bueno, y que me vuelvan a invitar para volver con todos los hierros. ¿Cuál fue tu experiencia en este lugar? Y que nos abres un poquito de eso tan lindo que nos diste. Bueno, siempre que venimos a las comunidades venimos con la intención de que se despierte esa llama de la práctica de las diferentes disciplinas del circo que casi no están reflejadas en la televisión, no están reflejadas en las comiquitas. Y entonces cuando los niños tienen un contacto directo con esa actividad o cuando ven todas las cosas que se pueden hacer con un aro de juguete, entonces se les despiertan esas ganas de de repente investigar sobre eso, de practicar, de llevarlo a sus vidas. Entonces venimos a las comunidades y vamos a ir a todas las comunidades que podamos para llevar a ellos esa llama del circo para que se les levanta esa curiosidad por él. Y bueno, están en el tiempo perfecto para desarrollarlo y para crecer en él y para que se haga realidad la cultura, para que de verdad se haga vida de cultura. Estoy feliz de estar en las comunidades llevando las cosas positivas, combatiendo el bombardeo diario de todo lo negativo, que siempre estamos hablando, que siempre estamos repitiendo, que siempre estamos viendo. Aquí la parte positiva para todo el barrio, para toda la gente, bajo el sol, con la brisa y vacilando, llevándole lo positivo que se le puede decir del mundo a los chamos para que piensen en otra cosa, que dejen de pensar en tanta locura, chimba que hay. Y eso. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.